Vegetta, estás un poco tonto, ¿no? ¿Cuándo ya tú? ¿Qué son estos, tío? Que somos nosotros, pero en plan como si nos hubiésemos tomado algo, ¿no? Te veo más feliz que nunca Ay, tú también, tío Espera, aquí tenemos miniatura Madre mía, nuestros nuevos amigos Nuestros alter ego Ostras, tío, yo quiero Esa min... ¿Te imaginas jugar una skin así? Todo lo que hagas Sí, 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 para el nuevo Apocalipsis Minecraft No, 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 no Los imaginas en su casa, además, jugando Ya estoy, madre mía, una cascada, ¿no? Una cascada Bueno, aquí podemos hacer otras cosas A ver, eh... Buf No, 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 de uf, nada Victoria asegurada Ahí construir una montaña, ¿de verdad? Exacto, y podemos, eh, y podemos Vale, y si pones es... Vale, ¿ya pongo agua o algo? Hombre, es lo que tiene la cascada Me parece que esté hecha Vale, lo que voy a hacer va a ser, eh... Árboles, árboles, Willy Esto es todo ambientación, ¿vale? Esto es súper bonito si conseguimos ambientar Vale, ¿dónde va a estar la montaña, exactamente? Pues, ¿dónde la estoy haciendo ahora mismo? ¿Pero hacia dónde va a caer? ¿Hacia en frente? ¿Hacia un lado? Hacia en frente Vale, no hace falta rellenarla, simplemente hace la carcasa Claro, 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 es lo que estoy haciendo Lo que pasa es que coloco tan deprisa que muchas veces se está lleno sin darme cuenta, ¿sabes? Así somos los profesionales Madre mía, huele que pes... ¡Chaval! ¡Victoria, eh! No, no, esta está ganado, sinceramente Últimamente estamos coordinándonos muy bien, ¿sabes? Sí Lo que pasa es que también es cierto que la gente vota lo que le da gana Pero, oye Que luego en su conciencia queda, ¿sabes? Porque yo me imagino que luego van a la cama Y se quedan pensando Uy, 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 ¿sabes lo que te digo? Sí, como yo ahora con eso, sí Estás como muy, uy, uy Sí, vale, voy a hacer un lago Todo esto va a estar agua, ¿no? Claro Es decir, es que esto, la cascada es lo de menos, en verdad ¿Sabes? Aquí la gente lo que quiere es la ambientación Que le estás dando tú ahora mismo Vale, ¿y dónde va a estar exactamente la cascada cayendo? Ahí, ¿no? Ahí, exacto, va a caer por aquí Y va a llegar hasta tu lago Vale, vale, yo me encargo de esto, tú das la cascada para arriba Y habría que ponerle un algo Un niño saltando o algo ¡Ostras, ostras! Sí, 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 sí Y otro niño abajo Con la cabeza partida Porque es peligroso saltar entre las cascadas En los ríos En verdad estamos dando educación Incluso en la propia construcción, ¿sabes? Sí, y eso la gente lo valora mucho Nosotros vamos a otro nivel de juego Vale, vale, vale Igual aún así no lo haría, no pondría el muñeco reventado No, yo tampoco Vale, nosotros vamos a otro nivel de juego Ahí lo llevas, ahí lo llevas, madre mía tío Está flipando, ¿no? El cascadote que va a haber aquí Sí, es una buena cascada Nunca se sabe cuando Tienes que Encontrar una cascada decente Vale, 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 vale Madre mía, Willy Míralo, si es que esto está quedando Ah, también te digo Podrías poner un poco de piedra por algún lado, eh Vale, vale, ahora lo yendo también con piedra Y sabes lo que quedaría súper bien Ya, atento, ya está Ya se han venido, ya Eh, eh, lianas Lianas Pues sí, pues sí, y los árboles Hace brote de selva tú Sí, 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 ahora veía ella Estaba cogiendo, estaba poniendo aquí el agua Perfecto Una cascada sin agua Sí, 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 es como Un pie sin cabeza Así Perfecto O un pie sin mejillón O una ardilla sin bellota Vale O un bellotero sin Sin ardilla Vale, esto por aquí Perfecto Vale, no va mal, ¿no? Esto está más o menos terminado No va mal, no va mal No va más Tenemos el agua Vale, eh, ahora polvo de hueso Y árboles Brote Tienes que ser el que le dé un toque a la cascada, eh Sí, sí, se lo voy a dar Tranquilo, eh Vale, esto por aquí perfecto Madre mía Willy Oye, está quedando bastante mejor de lo que yo pensaba Uy, ese toque de tierra ahí De piedra le está dando un toque Que va a ser lo que nos va a dar la victoria Que sí, que sí, que esto es victoria, eh Fuera de bromas Bueno, si aquí está bromeando, eh Piedra Uy, tú sabes hacer el tema de los árboles y eso, ¿no? Sí, sí, sí Me llaman el creador Vale, vale, el creador Uy, uy, pipipipi Piedra ¿Sabes qué? Piedra musgosa Pues en la clara, ladrillo de piedra musgosa Vale, pues quiero hacer como una estructura escondida ¿O no? No, 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 te la estás jugando Uy, y los árboles, los árboles Oye, qué guapo has hecho todo esto, tío Vale, 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 vale ¿Sabes qué faltaría ahora? Uh, ese toque le está dando, le está petando ese toque De verdad, eh No es una broma, de verdad Esto por aquí No, no, lo que lo peta Es tus árboles Vale Vale ¿Que te falta alguno por hacer? ¿No me has dicho? Vale Sí, sí, es que me está costando Vale, 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 vale Ok, compañero Madre mía, ya casi lo tenemos Y el día falta niños, ¿no? Tiene la mejor cascada que he hecho En días Vale, esto por aquí Esto por acá Perfecto Oye, en serio Dime, dime, dime Que esto es victor... Pero vamos a ver, Willy Sí, es que no crece aquí el árbol este, tío Vale, vale Porque estará cerca de otro Eh, ladrillo Pon polvo de piedra luminosa Ladrillo de piedra luminosa No, voy a hacer al niño Me voy a hacer al niño O al niño, al niño Vale, pues yo me encargo de la piedra Eh... Piedra de polvo luminosa Oye, que vamos muy bien de tiempo Fuera de bromas Vamos muy bien Si esto está ganado ya Imagina No, no, que está ganado, fuera de bromas Esto por aquí Esto por acá Vale, oye, ¿y la cascada? Estoy en ello Estoy en ello Estoy en ello Es que la cascada esta Va a estar iluminada por la noche y todo Vale, el niño va a saltar desde algún lado Porque no sé dónde ponerle Donde tú quieras Esto aquí Esto acá Vale, la parte de abajo Uf, se va a reventar, eh Uf, madre mía Vale, 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 vale Lo veo, lo veo Está quedando muy bien, eh Muy, muy bien Esto posiblemente sea la victoria más clara que hemos tenido en tiempo Vale, estoy haciendo aquí saltando Vale, genial Vale, genial A lo mejor es un super niño este Esto por aquí Esto por aquí Esto por acá Uy, uy, uy Esto así, perfecto En la parte superior Una Dos Madre mía, chaval Esto es otro nivel de juego Vale, vale Y ahora el agua ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué el niño es tan grande? Si, 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 hola, chaval Te está quedando genial Vale, vale, vale Que lujo, tío Fuera de bromas Madre mía, niño Ahí va el agua Esta cascada Uy Hay que ponerla más intensa, eh Si, si, si Ahí veo que si no Mira, 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 mira Está bien, está bien Está cayendo ahora bien A ver, voy a hacer unas arcillas Mira, 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 mira la cascada, niño Uy, sí Se me ha salido por un lado Vale, vale, vale Espérate, espérate, eh Ostras, chaval Ostras, chaval Ahora sí Ahora sí Menudo cascadote, chaval Madre mía, está zambulléndose Mira, qué guapo, tío Oye Fuera Ostras, espérate Hemos ganado, hemos ganado Ponle más agua Pero ponle más agua, Vegetta Ahí lo llevas No hace falta más agua Se va a pegar un planchazo Que flipas Oye, pues ha quedado súper bien el bicho Qué guapísimo ¿Qué es esto? Esto es un poco simplón, ¿no? Hmm Mira, si es que no han podido llenar ni mucho Ok, Willy Ah, mira, tiene una cueva ¿Dónde? Ah, pues no Igual han hecho algo Le hemos dado un ok Pero ese era un zurullo, eh Esto sí es un zurullo Esto sí Pues este me ha hecho gracia Le ha salido un rápido Pero la cascada es esto Ya, ya, tía raza, tía raza Tía raza, tía raza Un cubo de agua en la cascada, bro Es que estamos jugando Y esto, tío Abuel Battle Madre mía, si se les ve por dentro Que esto no es una cascada de verdad Es artificial Caquita, ¿no? Si Ojo Voy a ponerme aquí en la de la niña Cacho de cascada Si, si Ojo Veo mucho Eh, veo un tío que está dándole Que no Eh, que haters Esto, esto, esto Le he pillado, le he pillado Eran estos, eran estos Madre mía Pero y esto, caquita Son los típicos trolls Si Super caquita Compañero Vale A ver Prago Y Wound Bueno, no está mal ¿Esto qué es, tío? ¿Está bien? Está bien Mira, han puesto vacas Vale, 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 vale Estamos siendo demasiado benévolos, eh Estos, estos son nuestros compañeros ¿Qué hacemos? Jorge Molón y Colador Es un ok Aunque esto es una cascada, eh, compañero Nos habéis caído bien Pero esto es un poco Si He visto cascadas más Claro, tendrían que ver más nuestros vídeos Esta es una caca, tío Es que la gente le dicen una cascada Y se va a lo simple, ¿verdad? Una cascaca Vámonos 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 Es que no lo merecemos Es que ha sido flipante Esta sí que era victoria, Willy Y mira cómo se se zambulle este, eh Es que el niño ha sido la clave La clave de la victoria Guau, ya tiene título Guau, ya tiene título La clave